Decirte hoy que vivo solo y muy triste Necesito decirte hoy que vivo solo y muy triste Desde que tú se marchaste, tu recuerdo me lastima Las horas no pasan en mí Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra aún más Muy bien, José. José, estás muy cerca del timbre. Siento que nos falta igual interpretación, actuación. Estás imitando además a un artista muy querido En el rubro del folclore Pero siento que te falta este peso escénico Te veo igual haciendo las cosas correctas Pero me falta esta obra de artista que necesitas copiar Yo voy a decir que sí, con la condición que puedas Cubrir esos detalles que te estoy pidiendo Vamos a ver qué dicen mis compañeros José, cantas muy bonito Gracias Y coincido con Mari Carmen El principal problema aquí es que estás imitando a una persona Que te supera en peso y en edad largamente Y tú tienes una energía personal más ligera Estás como, bueno, yo vengo aquí, no sé qué Y eso es actuación Entonces, a cargo de que ese personaje lo construyas Y que vengas acá haciéndonos creer que eres Max Salvador Yo también te voy a decir que sí Pero lo veo complicado Es un reto de actuación bien difícil No voy a hablar de la parte de canto ni musical Y me encanta que vengas a defender tu imitación con un instrumento Todo eso me parece chévere Y te pongo check Pero de ahí a imitar a una persona que físicamente y de edad está distante de ti Vamos a ver en la siguiente ronda Sí lo puedo hacer Ok, bueno, bienvenido a la siguiente ronda entonces Bienvenido Gracias, saludos, saludos Katia Chao Gracias